Bueno, ¿qué? ¿Qué les ha parecido las aceitunas y el viejo celoso? No me negarán que han pasado un buen rato con el taller de Jabugo. Un taller de Jabugo que, como vemos aquí, pues tiene mucho material, como les decía antes, por lo que no se extrañen ustedes si en próximas ocasiones, más adelante, volvemos a ver al taller de teatro de Jabugo. Aquí estamos viendo, bueno, esta foto pertenece a la última representación, a la del año pasado. Pues como decimos, eso es lo que acabamos de ver, las aceitunas y el viejo celoso. Y bueno, llega el momento de charlar con los protagonistas, con esos actores y esas actrices que ustedes han visto en la obra. Hola. Ninguna de las dos que vamos a charlar con ella ha podido estar aquí en nuestro plató, pero nosotros nos hemos desplazado, en el caso de la primera, hasta su casa. Les voy a poner una entrevista que hacíamos esta misma tarde, un ratito antes de que empezara el programa, con Rosario Navarro. Si alguien no la conoce, si alguien todavía no conoce a Rosario, pues que no se lo pierda, que no tiene desperdicio. Rosario nos acogió en su casa esta tarde y hemos estado charlando con ella. Ahí tenemos pues la entrevista con Rosario, hasta dentro de un momentito. Muy buenas noches a ustedes, señores espectadores. Como acabo de decirle, me he desplazado a casa de mi amiga Rosario, Rosario Navarro. Muy buenas tardes para ti. Buenas tardes, don Emilio. Como les decía, buenas noches para ustedes, buenas tardes para Rosario. ¿Por qué he venido a casa de Rosario? Como les decía, una veterana en esto de nuestro teatro. Y además, la primera llamada que tuve en ese teléfono que ven ustedes por ahí debajo cuando se lo pongo, que es el teléfono de contacto, la primera, Rosario a la que me llamo. Bueno, Rosario, el teatro. Yo te iba a preguntar que por qué te habías tú apuntado al teatro desde el principio, que empezaron los talleres aquí en Jabú. Desde el primero, desde el primero. Pero es que no solo te apuntas al teatro, tú te apuntas a todas las cosas. A todas las cosas, yo no sé. Cualquier día no sé dónde me voy a ir. Bueno, a nosotros no nos importan las demás cosas de momento hoy. A nosotros nos importa el teatro. El teatro, el teatro. ¿Por qué el teatro? A mí el teatro me ha gustado desde chicas. Mira, aquí una señora enseñaba a este teatro, Ana Jiménez, que mucha gente mayor la conoce. Yo también la he conocido. Y tú no sabes que Ana Jiménez llevaba dinero, ¿no? Y le enseñaba a abordar a la gente y a este teatro. Y claro, y mi madre, que éramos muchos hermanos, no teníamos dinero, no teníamos dinero para pagarme. Y ella tenía muchos conejos. Yo me iba a la Plaza de los Toros y le buscaba una hierbra que era como cerrada para los conejos. Y con eso le pagaba yo y me enseñaba hasta los teatros. Y estamos hablando de cuando tú eras una niña. Pues tendría yo 11 o 12 años, más no tenía. Yo no sé si anteriormente existían ya las máquinas. ¿Recuerdas tú cuando tú eras niña o entonces no sé? Bueno, se han hecho muchos porque, mire, Jarillo y esta gente, el de la farmacia, el hijo de la farmacia que estaba antes en el banco. Esa gente han hecho muchos teatros. Lo que tiene es que tendrán cintas pero no son como las de ahora. Bueno, pero... También han hecho siempre muchos teatros. Pero esa gente no me querían. A chiquilla no quería. Yo no he apuntado nunca. Pero yo, desde que me apunté esto, pues yo de la primera. Y siempre ha sido muy gracioso porque, hombre, como poco se ha apuntado, a mí me dicen, Nacho, no, tú de hombre. Con eso que tengo teatro que he hecho tres veces en el teatro de tres hombres diferentes. Porque cuando dice Rosario, dice Nacho, se refiere a Nacho Bejarano, el compañero de Isma, a quien tuvimos la semana pasada en nuestro programa. Sí, sí. Bueno, Rosario, un momento antes de que se me olvide, la seguimos hablando. A Jarillo y a todas estas personas que tú estás hablando le hacemos un llamamiento desde aquí que si tienen grabado algo de aquellos años, de esos teatros que ellos hacían, pues que se pongan en contacto con nosotros y que se vengan a nuestro teatro, que nosotros los sacamos en nuestro teatro. Pues esos son unos grandes artistas. Siempre, yo que los admiro. Siempre, siempre. Me acuerdo que la mujer, la pobre en paz descanso, ya murió, Gloria. La mujer de la alcalde que tenemos aquí, antes de Paquito. Pues era la puntuadora. Y en el último, me parece que todavía se echaba el teatro allí en frente del médico. Que ahora sí está en el paseo, como tú sabes. Pues le pedí un aplauso y todo, que se lo dieron porque estaba recién muerta pobrecita y trabajó mucho con esa gente. Bueno, Rosario, y en esta última época, tanto pues de... Hoy vamos a ver, ya se lo he dicho a nuestros telespectadores, vamos a ver las aceitunas y el viejo celoso. Bueno, que es del segundo taller de teatro. Del segundo. Fue el segundo año en que estuvieron, pues, Nacho e Isma. Sí, sí. Isma, Isma, Isma. Y yo un día estaba tan cansada que yo me quedé parada así un rato y me dicen la Isma, Nacho, no sé quién fue. Rosario, ¿qué haces? Digo, yo estoy descansando en la palmera, como dice que hay muchas palmeras, yo estoy descansando y yo estoy cansando desde de vuelta. Y conmigo se ponían, no te haces caso de nosotros. Digo, es que yo me canso, yo no te he quedado, Rosario, ni ustedes. Pero la pasa muy bien, muy bien, muy bien. Son dos grandes profesionales, pero... Requetipón. Rosario se refiere a que, pues, afortunadamente, hoy día en las aulas de teatro, no solo se coge un papel y se pone uno a estudiarse, sino que hacemos, pues, ejercicios de relajación, de desinhibición. Y esos ejercicios son los que hacían y a ti te cansaba y... Y yo digo, yo me agarro aquí a la palmera y voy aquí y te he agarrado a la palmera. Bueno, Rosario, muchos años y al ser tan veterana también, pues, has compartido escenario con muchísima gente, ¿no? Mucha gente, yo era la mayor, yo digo, ya pronto no, pues, la... Llevo dos años, una, el año que se murió mi madre, que ya se va a estar aquel año, que fue cuando de aquí lo llamaron y estuvieron en el pueblo este de Vuelva, que te he dicho yo. Y allí, desde luego, me fui yo con ellos, porque yo no salí en la representación, que fue un muchacho de Galarosa. Me estabas hablando de que esos son los años que has fallado. Es que es fatal, que se había muerto mi madre y no, pero fui yo a verlo, fui yo a verlo. Sí, y desde luego, un encanto, precioso. Y, pero ya ahí fui yo con Rosa. Ajá, ajá. Bueno, Rosa, Rosa Ordóñez, que es la actual monitora, pues, de taller de teatro, que también lleva ya unos cuantos de años. Unos cuantos de años y es una excelente persona. Como profesional, un 100%, y como persona, tú te vives más. Sí, es que la gente del teatro es buena gente. Quiero a los tres mucho. Por cierto, has hablado una cosa que me ha recordado a mí, mandarle también desde aquí a un fuerte abrazo, pues, a dos personas. Una que aún es compañera y otra que lo fue, que son Isidora y José, que también lo llamaron. Entre los primeros. Los llamé para que participaran en este programa y, bueno, por causa de la vida, pues, no pueden estar hoy aquí con nosotros. Les mandamos desde aquí un fuerte abrazo tanto a Isidora como a José. Esos son unas gran artistas y era un artistazo. Ahí está. Bueno, Rosario, si le tuviéramos que explicar a la gente que se animara a hacer teatro, ¿tú cómo se lo explicarías? ¿Por qué le dices esto a la gente que se anima a hacer teatro? Pues, yo se lo digo a toda la gente. Pues, yo digo, hay que ver que la gente no va en ningún sitio. Porque es que tú te pones en el teatro. Porque yo, esta última que yo hice hace dos años, que el año pasado no lo hice porque ya andaba mi marido malo y yo, pues, estaba malo el pobre. Y se ponían, que tú no vayas a teatro, tú vas a teatro, no vayas a de noi. Y yo le digo, veremos, a ver. Y dice, sí, sí, sí. Él ya no andaba ni nada, el pobre, y lo llevó a mi marido con su silla de ruedas. Y él fue, y muy contento, porque a él le gustaba que fuera. Y yo muchas veces le decía, trate ahí, que a ver cómo lo he hecho. Venga, ve. Y a esto tú, para él, porque lo que quería era que saliera. Y yo es que me meto, yo me meto en el papel, tanto me meto, que yo tengo otra compañera, Aurora, que dice, trate tuya, no me gusta ahí. Pero, ¿por qué? Dice, porque tú te equivocas y dices cualquier cosa. Digo, a mí, yo sé que muchas veces se me va la memoria y digo que no. Y a lo mejor no acuerdo a mí en el momento, pero que a mí no me falla, porque yo digo cualquier cosa. Sabes improvisar. Y siempre adelante, sabes improvisar. Sabes improvisar. Yo improviso lo que sea. Y a mí, es que me gusta. Es que yo me salgo allí, a mí no me da vergüenza ninguna. Yo no veo a nadie. No más que veo a la gente tocando las palmas y ya está. Y mi madre se ponía, hay que ver que es lo que se ríen de ustedes. Digo, pues, más que en un ritmo nosotros, todo el año de... No se ríen de nosotros. Se ríen con nosotros. De modo que, es que, es que, a mí es que me gusta. Y yo estoy deseando, yo este año pasado no me voy a apuntar, no va a ver, no puedo conectar a lo del bicho, como le digo yo. Pero ya este año, yo me apunto, si Dios quiere, porque mi marido era lo que quería. Yo le hice todo lo que pudo y más, todavía. Y las cosas que hacían en vida. Claro que sí. Y yo, a mí me gusta el teatro y yo voy al teatro. Y que el taller de Jabú no puede prescindir de una actriz como tú. Óyete. De todos los personajes que has hecho en todos estos años, ¿de cuál te acuerdas más? ¿Cuál le tienes más cariño? Pues yo a los hombres, porque mira, es que nada más que era, yo nada más que era, yo le he dicho, próximo que venga, que yo eche, yo hombres no, ¿eh? Porque uno de, con los de... Siempre te toca ser de hombre. Con André Galaroza me dio risa porque, pero es hombre. Y era un muchacho que, mira, sacó lo que ha movido en los cupones y está en Madrid, el muchacho, el muchacho del pobre. No veía y yo le hice una letra grande, lo que tú no tienes, tú te vienes detrás mía. Y dimos una obra preciosa. Pues yo tenía que ir de estos viejos, me puso unos pantalones de espana, unas botas de caza de mí, yo creo que no me las podía quitar. Un sombrero, una camisa, una faja, ¿verdad? Un poco así, me tengo que acostar con el sombrero, pero el sombrero me puse, que estaba chico, luego no me lo podía quitar. Y fumándome un puro. Ese personaje me gusta a mí mucho. Pero es que en esa misma actuación, aquella noche, tuve que salir tres veces de hombre. Una vez vestía así, otra vez vestido cantando con una guitarra y otra vez de ni me acuerdo siquiera. Pero siempre de hombre. Luego otra vez me revestí. Te tienes que vestir de fraile, ¿eh? Para allá que voy yo de fraile. De modo que conmigo no tiene inconveniente. Bueno, pues esta última fue muy graciosa. Porque tienes que traer una cabra y montarte en la cabra. Que tú te acordarás que también te vas a depersonar esto. Con nosotros. Pues yo buscando una cabra, ¿verdad que me traba una cabra a montarme en la cabra? Cuando me dice Rosa, digo, bueno, tengo que buscar la cabra. No es muy grande, la cabra puede conmigo. Aunque no me monte ya, yo llegaré al escenario. Dice, no, pero si la cabra no es de verdad. Esta la vamos a hacer nosotros. Pues mira, pues también es de hombre. Porque tú pensabas llevarte una cabra de verdad. Una cabra no, claro. Yo tenía una borrega preparada para llevármela. Pero es que si no me lo dice, yo me llevo la borrega. No, la cabra, era una cabra. Me la llevaba. Que me la dio el muchacho que estaba trabajando en el ayuntamiento. La cabra con un cuernecino chiquenino. Y yo con mi cabra. De modo que digo, y ya le digo, mira, yo el personaje, pues en el medio me vestía de guapa, de un traje bonito, unas cosas. Pero es que yo siempre pantalones, sombreros, fumando. En fin, que los recuerdos que tiene son de haber hecho personajes de hombre. De hombre, y mucho. Y este que va a poner, si la pones, ¿cuántos días me ha dicho que es? Ahora, ahora justo la acabamos de... Vamos a ver, cuando la gente esté viendo esta entrevista, es que la estamos grabando previo, que lo sepa la gente. Sí, sí, sí. Como lo están viendo aquí de día. Estamos grabando esta entrevista previo a esta noche cuando se vea el programa. Cuando se vea el programa. Acabamos de ver, ahora mismo, los espectadores y tú desde tu casa, acabáis de ver, pues, las aceitunas y el viejo celoso. Pues es muy gracioso. Es muy gracioso porque yo me llevo una mesa que tenía Manolo Paquemala en el campo. Digo, no, se quema al teatro. Porque tú sabes que aquí, dice, venga, que hay que llevar cosas. Y me veía a la casa sin nada. Venía con el coche, la furboneta, vamos a hablar de la furboneta, todo para mí. Y si ahora cuando viene la rosa, lo mismo, búscame esto, búscame esto. Yo a mí no me importa, yo me llevo todo lo que sea. Y muy gracioso y estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, te vas a reír. También salgo de hombre. También salgo de hombre. Que ya me acuerdo que aquel día, porque las cosas al final del directo, como yo le decía. Digo, mira que yo tengo las piernas muy blancas, tengo los pantalones a media pierna. Con un plápido esto de los ojos, pum, pum, un cachopelo así que me puso de momento la rosa. De modo que también salgo de viejo, de modo que yo, no sé. Rosa no sería, esto sería Inma. Inma. Inma, Inma, Inma. Porque la obra que vamos a ver, como decimos, es del segundo año, que aún estaban ellos como monitores. Monitores. Bueno, Rosario, te he preguntado por lo que te acuerdas. ¿Y lo que más trabajo te ha costado aprenderte que te se ha metido a ti en la cabeza? Y dices tú, ¿esto qué trabajo me ha costado hacer? Bueno, pues yo lo decía en mi casa, pues yo lo hago, lo hago, lo hago. Y yo le digo, bueno, pues allí veremos a ver luego, veremos a ver luego si yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Pues mira, lo que más salvaba me costó, que estaba recién operada, y digo, yo no puedo ir al teatro. Pues cómo no voy a ir al teatro, pero tengo que ir. Y me pusieron un papel como de niñas chicas. Pues nada, yo me hice mi vestimiento como de niñas chicas, me subieron un taburete. Y mira, no tenía que decirlo, era en el papel. Y me costó más trabajo leerlo en el papel, es que decirlo. ¿Por qué tenías la chuleta delante? Porque estamos hablando de una obra que me acuerdo yo, eso es Criaturas. Y hacía de niño que le escribía una carta a los Reyes Magos. Entonces en tu pupitre, en lugar de tener un papel en blanco para escribirle tú la carta, lo que tenía era el texto. Porque yo no podía ensayar porque estaba mala. Pero fui a hacerlo. Y digo, a mí me costó más trabajo que yo explicarlo y decirme, pues yo me lo estudio. Yo aunque tenga la cabeza medio, bueno, ya se me hacía, pero bueno, yo he dicho que de los 70 no pasó. Yo llegué a los 70 no pasó. Si ya ha pasado el virus este ya no pasó. De modo que tú sabes, de 70 no pasó más. Yo a los 70. Muy bien, ¿qué me parece? Es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Ya está, ya está. Yo no, yo estoy muy bien así. A ver, Rosario. Bueno, como decimos, muchos años de talleres. Y muchos años que afortunadamente pues tenéis las obras a grabar. Y te voy a decir, y la cosa, y los muchachos de Repilado, eso es un encanto. Porque los dos de Repilado, yo el primer día, el primer año que vine a hereder, los de Repilado, eso fue un encanto. Y si es Laura, es una gran profesional. Porque estamos hablando del taller de Jabugo, pero es del municipio que contamos con Jabugo, Repilado y Los Romeros. Y los echamos a los otros sitios. Laura es más profesional. Se echó que, no me acuerdo esa cómo se llamaba, que había que ponerse unas mantillas. Y digo, pues no preocuparse. Porque digo, no nos vamos a traer unas mantillas aquí buenas. Pues yo tengo mantillas, gracias a Dios, peinas y todo. Pero digo, unas mantillas aquí que nos den un estirón. Y digo, pues no te preocupes. Fui a la cena casa de este que tiene muchas cosas de, no sé cómo le dicen. Agustín. Agustín. Y compré cinco metros de encae de mantillas. Y le planté una mantilla cada una. Y salimos todas con nuestras mantillas puestas. Pues desde aquí también le mandamos un saludo a Agustín, que su hijo también es actor. Su hijo Luis también es actor. También es actor. Y ha hecho un gran actor. Vuelvo a ir allí por muchas cosas también. Y lo de esto. Y además, una acogida muy buena con la gente de... Cuando vamos a Los Romeros, tú sabes, una acogida estupenda. Que nos dan la iglesia y están poniendo... Eso es otra cosa. Porque está, bueno, pues el trabajo ese que se hace durante el año. En fin, pues preparando la obra. Para tres pueblos. Con esos ejercicios que dices tú de desinhibición, de relajación y demás. Sí, sí, sí. Pero después está ya cuando llega el momento de la verdad. Eso, eso, sí. Pues cuando hay que estrenar. Yo no duermo. Y hay que enfrentarse al público. Yo no duermo. Y también es gratificante el tener la oportunidad no solo de esos municipios que solo tienen una sola localidad, sino como aquí, por ejemplo, tenéis la oportunidad de hacerla en tres sitios diferentes, de representar ese trabajo que se vea tres veces. Y hace dos años en Repilado, como al aire libre, allí en la vía aquella, que es tan bonito, la gente, me gustó mucho, 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 mucho. Aquí me gustó mucho, pero allí también me gustó. O sea, aquí como era la primera vez, pero vamos, también hacía de padre de tres. La niña de la albahaca. Que nada, que tienes que hacer de hombre. Es la última que ya hice, porque de modo que yo, si ya este año me apunto, le voy a decir, mira Rosa, a mí ponerme un traje bonito, que yo me lo hago, un papel que yo salga de señora. De señora o de buena moza. De buena moza o lo que sea, y si no, pues me ponerme otra vez de hombre, que a mí me da igual, ¿eh? Que a mí me da igual. Rosario. Yo lo que quiero que, mira, yo me llevo a la gente y yo, es que mis hijos, yo le digo, yo le digo, a mis hijas que es de otra edad, y gente joven, porque allí hemos tenido a la sobrina de Pepe, a la sobrina más bella, no me acuerdo cómo se llama la muchacha. Esa ha sido un encanto, una sobrina de la que... ¿Te refieres a que quieres tú? Que hay gente joven, hay mucha gente joven, y la han hecho, vaya, una cosa preciosa. Y saben, porque saben más que nosotros, porque la memoria la tienen más, porque yo llevo otro día, pum, 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 puro, y la cocina estoy, pum, pum, puro, en el teatro. Que animamos desde aquí a que la gente joven se apunta a los talleres de teatro. Hombre, hombre, claro que se apunte. Pues mira, me parece que es un buen mensaje para terminar esta entrevista, porque, Rosario, el programa tiene un tiempo definido, tampoco nos podemos pasar... Claro, y nosotros nos vamos a vivir toda la vida. Ah, bueno, para que se apunte la gente. Hombre, claro, yo lo que quiero es que... Y que cojan el relevo. Que cojan el relevo. Porque yo, yo a esta gente, bueno, yo le doy esto. A Eulalie, Eulalie, también era un gran artista. Ale, un gran artista. Bueno, es que son todas, todas. Es que no pueden decir que ninguna, quizá la peor sea yo. Rosario, muchas gracias por acogernos en tu maravilloso patio. Mira, te tienes vieta, fíjate. Como en todos sitios en esta fecha. Vamos a decirle a la gente hasta próximas semanas, porque como en Jabugo tenemos la oportunidad de haber grabado muchas obras, igual dentro de un par de meses vamos a Jabugo a ver el aula de teatro. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, muchas gracias. Y ahí tengo cartelas, ahí tengo todos los vídeos, yo los guardo todos. Porque tú sabes que te llamaba Emilio, ven, que tienes que, venga y venga, hay que ponerlo entre todos y venga y ahí a grabarlo. Y afortunadamente es lo que decimos, que tenemos esas grabaciones del taller de Jabugo. Las grabaciones, todo, todo, sí, sí. Rosario, que muchas gracias por abrirnos las puertas. Pues nada, yo, mira, yo la veo porque a mí me gusta mucho ver a... Yo diría a la gente tontería, pero a mí me gusta mucho. Si eres que tantas veces he ido, que ya voy como a mi casa. Que sí, hombre, que ver más que V vuelva es lo mejor que puede hacer la gente a estas horas. No, no, lo veo porque mira, se ven en dos sitios. Y yo a lo mejor estoy viendo una cosa u otra que digo, ay, pues si ese es mi madre, pues si ese es mi Emilio, pues tú, ¿qué va a ver? Pues ya, pues yo a toda la gente, yo a toda la gente. Yo me entero que va a salir porque yo veo lo que hay. Que hoy sale el cocido y lo pongo en la aceptación de mujeres. Que hoy sale el cocido. Pues ahora te pongo yo, ¿qué tal día sale? Que avisas a toda la gente. Hombre, claro, 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 claro. Pues como te digo, Rosario, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por atendernos. Pues nada, a ustedes por venir, por venir aquí. Señores, que seguimos aquí. Yo ya sabía que mi casa la tenía abierta por toda la gente. Porque aquí todo lo que quiere puede venir. De toda la vida ha sido así. Señores, seguimos en nuestro teatro, que nos vamos a plató, que ya habrá que despedirse porque se nos va el tiempo. Pues no, no nos despedimos todavía, como yo decía hace un ratito. Porque además de conocer a una veterana, como es Rosario, que les ha parecido la amiga Rosario, ¿eh? No tiene nada que matar. Bueno, pues como decía, además de conocerla a ella, quería conocer también, que ustedes conocieran sobre todo a Sabia Nueva, a el presente actual del taller municipal de teatro de Jabugo. Y para eso, pues, invité a Laura, Laura Cecilia, otra componente, pues que en este caso es de Repilado, como les decía, aunque nacida en Cortegana, que pertenece al aula municipal. Ella, por motivos de trabajo, pues tampoco ha podido estar aquí con nosotros. Pero esta misma tarde, también justo después de hablar con Rosario, desde este mismo plató, pues grabamos una videollamada que pasamos a ver. Y conocen ustedes cuáles son las impresiones de Laura. Vamos a verla. Bueno, Laura, en primer lugar, buenas tardes para ti, buenas noches para nuestros telespectadores. Buenas tardes, buenas noches. Bien, la primera pregunta es impepinable. El teatro, ¿por qué el teatro? No sé, desde bien pequeña, pues, me ha tirado las artes escénicas. Desde siempre, pues, me ha gustado interpretar como algo que se complementa en mí. Es una manera de ser también yo. Bueno, Laura, ¿y desde cuándo estás en el aula municipal de Jabugo? Aunque en esta obra no te hemos visto, ¿llegaste a tener como monitores a Nacho y a Isma? Sí, con Nacho y con Isma estuve, creo que, en sus últimos años. Esto que representamos aquel año, la zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca. Y fue una representación muy bonita. Estábamos dos zapateras. Yo interpreté a la zapatera cuando pasan los siete años, desde que se fue zapatero. Y ese fue mi primer año en el taller de Jabugo. Y, si no recuerdo mal, el último de Nacho y Isma. ¿Y le recuerdas el año? ¿En qué año fue eso? No me acuerdo muy bien. Yo creo que 2007 aproximadamente. Pero no lo puedo asegurar. Bueno, desde entonces para acá, muchos personajes, muchas obras. ¿Con qué te quedas? De aquí para acá, bueno, un tiempo lo tuve que dejar por circunstancias familiares. Pero, pues, un montón. Un montón, un montón. ¿Con qué te quedas de todos estos años? Pues, lo que me quedo de todos estos años es el grupo. El grupo que tenemos constituido en el taller. Y, aunque después de todo, una satisfacción muy grande cuando representas y ves que toda la gente te felicita, que te gusta. Yo me quedo con eso, con las representaciones y con el grupo que tenemos todas las compañeras. Y el compañero, que hay un compañero. Una de las cosas que también he hablado antes con Rosario es lo que decíamos de la satisfacción de representar en este taller, afortunadamente, como Jabugo tiene tres localidades, digamos que está Jabugo, está Repilado y está Los Romeros, tenéis la oportunidad de representar en los tres sitios. Pero, supongo que una satisfacción, ¿no? Hombre, por supuesto. Me acuerdo cuando comenzamos, representamos dos días, uno o dos días a Jabugo porque había mucha afluencia de público, era en un sitio cerrado y había dos representaciones para que toda la gente pudiese verlo. Y desde que nos estamos desplazando a las distintas localidades, la verdad que es muy bien, te lo pasas muy bien. Nosotros ya, oh, como las artistas, vamos a hacer una gira y disfrutas mucho, te lo pasas muy bien. También todo el mundo tiene derecho a disfrutar del teatro y a mí me encanta, me encanta. Además que ya en un tiempo también yo hice una gira de teatro. Bien, Laura, pues háblanos un poquito de eso, además de la actualidad. ¿Desde cuándo has hecho teatro de esa gira que nos hablabas? ¿Has participado en otras cositas? Bueno, fue también en plan aficionado con el taller de teatro. En Cortegana yo estuve, vamos, desde que estaba en el instituto, en el taller de teatro municipal de Cortegana con Rafael Morales. Era nuestro monitor de teatro. Y todos los años pues también representábamos una obra. Y aquel año fue con la casa Bernarda Alba. Y fue, porque, bueno, aparte de que a mí Lorca también me encanta. Y fue una, pues nada, no sé, por coincidencia de la vida, por semanas culturales de otros pueblos, que actuamos en varios pueblos de la provincia. Y la verdad que disfrutamos mucho ese año. Bueno, yo más niña, pero disfrutamos muchísimo. Y fue, pues yo lo consideré una gira. Aunque era en plan también aficionado, por supuesto. Bien, y bueno, y para que siempre lo ponemos todo tan bonito, tan bonito, para que la gente tampoco piense que tampoco es todo tan bonito, porque yo sé que tú a pesar de joven pues tienes familia, tienes esposo, tienes hijos, trabajas. ¿Cómo se compagina todo eso? Con los ensayos me refiero. Pues principalmente porque como me gusta mucho, pues yo tengo eso fichado, fijao. Que tengo que ir a ensayar y yo voy a ensayar. Pues me lo organizo con mi marido, con los niños, pues te tienes que quedar porque me toca a mí ensayar. Y es mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Porque son muchas horas, muchas veces no se te apetece. Otras veces dices, no merece la pena, yo estoy cansada. Pero te has comprometido y vas a ensayar y al final después actúas. Es todo muy bonito y dices, es que ha merecido la pena. El año que viene me apunto otra vez. Pero es muy sacrificado, muy sacrificado por eso, porque son muchas horas. Cuando es en invierno llegas a casa de noche, de noche, porque claro, los días son más cortos. Llegas de ensayar a las nueve y media a las diez de la noche, es muy tarde en invierno. Pero en verano, o sea, en este tiempo ya se lleva un poco mejor. Pero es eso, porque te sacrificas porque te gusta. Bueno, y ya por último, que no te dejamos tomar el café que vemos que tienes ahí. Esta pregunta que es impepinable para todos. También se la hacía Isma la semana pasada. El futuro del teatro, después de esto del coronavirus, ¿cómo crees tú que va a ser esto de poder ir al teatro? Pues yo creo que soy muy optimista. Y yo sé que ahora esta nueva normalidad, yo pienso que va a ser durante X tiempo. Que vayas al teatro y estés sentado y tengas cuatro asientos libres, y en el siguiente otra persona, pues mira, incluso puede llegar a ser hasta más cómodo como espectador. Pero yo creo que esto pasará. Yo creo que esto pasará. Y volverá a haber recintos llenos, butacas repletas, conciertos masificados. Yo creo que tarde más, tarde menos, eso ya no lo sé. Pero yo soy optimista. Bueno, Laura. Bueno, pues venga, ya sí que es verdad que para la finalidad. Qué corto. Venga, de todos los personajes que has hecho, ¿con cuál te quedas? Ah, me quedo con dos, claramente. Con Mariquita en la Rebolera, me encantó su personaje, y La Belluda del año pasado. La de Los pintores no tienen recuerdo de Darío Fogg. Me encantaría volver a representar alguna obra de Darío Fogg. Me lo pasé genial. Y yo me quedo con esos dos personajes. Muy bien, Laura, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí en nuestro teatro. Y nada, veremos la entrevista dentro de un ratito, esta noche en el programa. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues damas y caballeros, como les digo siempre, muchas gracias por elegirnos. Esto ha dado de sí esta semana, pues, el programa Nuestro Teatro. Les vuelvo a poner los medios de contacto para que se animen, para que nos llamen. Queremos verles aquí en las pantallas de Más TV Huelva. Esa es nuestra intención, darle voz y poner en valor, pues, todo el arte que tenemos en nuestro territorio. Yo me despido hasta la semana que viene. Espero que les haya gustado y la semana que viene, más. Buenas noches. Federico García Lorca en Jabugo. Moliere en Garacena. Lope de Vega en Puebla de Guzmán. Bequet en Calañas. Paloma Pedrero en San Bartolomé de la Torre. En nuestro teatro, todo es posible.